¡Hey! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal estás? ¿Estás bien? Muy bien, yo también Así que hoy voy a hacer un poco de ASMR, 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 rápido, rápido, rápido O FANS, 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 en francés, no sé cómo es, pero bueno, imagínatelo que también te lo digo en francés, francés, francés Así que vamos a empezar Parece que la sirenita está haciendo una cosita Tampoco quiero darle excesivamente, rápido, 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 rápido El micrófono me lo vaya a cargar, como si esto fuera psicosis, 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 psicosis Pero bueno, imagina que va muy rápido, muy rápido, muy rápido, ultra rápido No es más rápido, ultra rápido para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, la ataca, para ti, eso porque no lo habéis suscrito, suscríbete ya y así no me atacará O si no quieres que me ataque Quieres que me ataque Quieres que me ataque Suscríbete Y si no quieres que me ataque Suscríbete también Suscríbete Activa la campanita Comenta Dale a like Y bueno Comenta Publica Hazlo todo O sea Comparte en tus redes sociales Instagram Facebook Twitter 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 Facebook Instagram TikTok Por donde queráis Suscríbete a mi Discord 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 Perdón si voy muy rápido Pero es que muchas veces No me regalé el rego salinio O a lo mejor no era así Pero bueno Tú me vas a entender Así que venga Disfruta 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 Y comparte 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 Ativa la campanita Dale a like Y acceder a todo lo que yo quiero darte Y ahora voy a cambiarte Trigger Llevis Parece que va a llover Llever 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 Pero no creo Que vaya A cantar La lluvia La lluvia Llevia 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 A mí me gusta la lluvia Y la gasolina Disculpen por los chistes malos Porque además son chistes muy malos Y ahora cambia a su espoken Su espoken, su espoken, su espoken Su, 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 su A su espoken Bueno, ahora realmente estoy en susurro He pasado algo inaudible A un susurro Y a un soft spoken Me gusta muchísimo hacer lo rápido El soft spoken, pero bueno, tú me vas entendiendo Así que como me has entendido, dale a like Realmente esto no puedo hacerlo rápido, 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 rápido Porque si lo hago rápido, me cargo vuestro tímpano Tímpano, 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 tímpano Tímpano, 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 tímpano Pero esto sí puedo hacerlo rápido ¿Veis? ¿Te acuerdas luego? Yo tenía un slime Tengo un slime naranja Bueno, realmente era naranja, era verde, 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 verde A ver que tenemos por aquí, 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 por aquí ¿Cuánto del micrófono? Me estoy viendo, viendo reflejado en el cepillo Ay, qué guapo, 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 guapo Y guapo si me están viendo Y si encima le dais al like, compartir, suscribir, 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 suscribir Más guapo y más guapa, voy a ser más guapo, más guapo, más guapo, más guapo ¡Guapo, guapo, 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 guapo! No tenemos oído A mí el Fast Tapping me posee Que realmente ya no te da adi al que punto es Fast Tapping O sea, ultra Fast Tapping, no creo Ultra, 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 ultra Sería Fast 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 VAS A MEDIA, 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 MEDIA Con palabras detonantes, 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 detonantes Que estoy quitando el peluso, lo que hace así... pelo Es una cosa tan rara, 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 rara Cosa muy rara Supongo que en la rapida, en la rapida, en la rapida, ¿y ahora qué? Me gusta el tapping, ¿qué hace? Como una cuerda, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra No sé si esto realmente os gustará, yo estoy con los cascos y no me está desarmando, excesivamente Poble, 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 que le estará pasando el problema y que la pobre, pobre, joder, ¿cómo esto digo? Estoy fatal, no digo palabrotas porque si no después me dicen los niños y dicen he aprendido a timor, a decir muchas palabrotas, pero no pueden decir los niños, he aprendido a timor, a decir cosas bonitas, no, aprenden las palabrotas que esto no puede ser, que vaya de la... bueno, pobre, 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 claqueta, 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 Necesito, como que sea, un vaso de agua Y, bueno, me estoy quedando aquí sin cosa Estoy llegando tan rápido que me quedo sin cosa Algo que nunca falla La tijera, si no me corto una nariz Bueno, una nariz, solo tengo una nariz Así que tampoco podría cortarme Me corto una nariz y me la vuelven a coser Entonces me podría volver a cortar la nariz Pero si no, no Además, esto es para que veáis Que esto es fast de fábrica O sea, aquí nada de trucaje ni montaje No, 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 no Aquí el calor se suda de verdad Aquí trabajamos y sufrimos Nada de no, esto es ASMR para dormir No, no, no Esto es ASMR para sufrir Para sufrir, Dios mío, lo siento las penas Dios mío, lo siento las penas Soy como... Porra, 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 porra Cualquier día me mancha un strike Porco, perra, ya se me acordaba Aquí se escucha más fuerte Aquí se escucha más fuerte Pero tengo riesgo de clavarme un lujo Y bueno, vamos a darle un poquito Vamos a darle un poquito a los besitos A ver si alguien adivina A ver si alguien adivina ¿Qué palabra he puesto? Muy fácil Suscríbete, 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 suscríbete Suscríbete, suscríbete Comenta, la like, activa la campanita Bueno, todas esas cosas no he puesto Pero bueno, tú imagínate lo que lo he puesto Si pudiste una imaginación desbordante Y muy buena Que te hace conquillas Te hace dormir Y aparte disfruta con mi vídeo ¿Verdad? ¿Verdad? Yo cuando la gente hace la mariposa Que se supone que es la mariposa O sea, la mariposa cuando me mueve dos dedos ¿Cómo carajo le suena la mariposa? A mí me suena A mí me parece que es la mariposa Cuando tú con una mariposa Que la toca y se le cae El polvo que llevan Después de eso parece Mierda Que está una mariposa muriendo Mira Parece más un palomogono En altamar Que una mariposa Es verdad Es así Bueno, esto realmente Estoy pensando Si esto es un beso Beso como una mierda No, esto es un beso Bueno Espero que os estés gustando el vídeo Que lo estés disfrutando Y que yo esté desfalleciendo Tengo que me apuntar A un gimnasio Pero no es para hacer pesas 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 Si no va a decirle Escúchame Yo voy a apuntar al gimnasio Para que me enseñe a hacer ASMR FAS 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 Me va a decir Eso como es Ejercitando Por ejemplo La lengua La lengua En verdad La llevo bien Pero es cierto Que La respiración La llevo fatal Fatal Pero muy fatal Pero bueno No, 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 no De verdad Le voy a decir Un moment Al final Hace mucho calor que me voy a quitar la camiseta para que disfrutéis de mis abdominales No es broma Like, 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 like累 Suscribete, sus лиos cita, culpa, comente, comente Y comparte Comparte Estoy pesado, muy intenso por eso, pero no sé qué decir Porque estoy hablando tan rápido, y si hablo muy rápido al final ha quedado así con muchísimas gilipollecies Pues para dejarme desear un gilipollecies Prefiero decir cosas coherentes, entre comillas, para que como anime y anime Y nos vamos a dejar por hoy, 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 hoy Stop